Cemex lanzó aliera, la cementera anunció que esta nueva empresa será su aliada para operar las necesidades de almacenaje en cuanto a transportación e importación de otras empresas aquí en nuestro país, aquí en México, pero también en Estados Unidos, en Canadá y por eso Cemex está diciendo y está señalando que con su servicio de logística, la firma con más de 15 años seguirá ofreciendo este tipo de servicios bueno, ahora ya dejó de operar y aliera tiene una capacidad de transportar 2 millones de toneladas anuales de mercancía